Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí en el Distrito Federal, la cadena de asaltos con violencia joyería en cuestión de segundos inició en noviembre del año pasado. Esto en Plaza Galerías, en ese primer atraco, llamó la atención que los ladrones estaban disfrazados, obviamente era cercano a Halloween. Poco a poco han ido cayendo los delincuentes. Al menos cuatro de estos ladrones que se pusieron máscaras y disfraces del Día de Muertos el pasado 2 de noviembre para robar una joyería en Plaza Galerías, ya están tras las rejas. Este hombre que lleva capa y una máscara de supermonstruo fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia de la Procuraduría Capitalina y él fue quien confesó todo. Esta imagen que usted tiene en pantalla fue captada días antes del robo. Observe que ahí se le ve sin máscara junto con otra persona mirando las joyas que después robarían. El nombre de esta persona que fue ya puesto a consideración de un juez penal por su probable responsabilidad en el robo de la joyería en Plaza Galerías es Ricardo Samuel Ruiz Mora o Ricardo Samuel Ruiz Mora. Según contó ante las autoridades, este hombre apodado El Nariz, al menos tres de sus cómplices fueron detenidos hace algunas semanas por policías en el Estado de México. Los atraparon por otros delitos como robo a transportista y los encerraron en el penal mexiquense de Barrientes. Las autoridades ahora saben que este no era su primer atraco. Ricardo Samuel Ruiz Mora ya había estado preso en al menos cuatro ocasiones. Tres veces estuvo en el reclusorio norte y una más en el oriente. Los agentes que lo atraparon le encontraron la máscara que usó aquella noche del asalto. Efectivamente se le encuentra ahí algún objeto que tiene que ver con esta forma en que se llevó a cabo el hecho ilícito. Gracias a estas imágenes y al señalamiento de al menos un testigo, las autoridades acusaron ya al recién detenido y al resto de los presos del delito de robo agravado. Informó Carlos Jiménez.